Wild Wild Ella es elegante mami como Mary Poppins Ella es elegante mami como Mary Poppins De espalda ella me mueve sus par de bombings Quiere bailar y salimos todos Quiere comprar, le compramos todo Mira la llave, tiene todo nuevo Quieres fumar, nos fumamos todo Quiere bailar, quiere comprar Mira la llave, quieres fumar Nos fumamos todo Ella es elegante mami como Mary Poppins Ella es elegante mami como Mary Poppins De espalda ella me mueve sus par de bombings Tiene la manía de sentirse mía Cuando sale conmigo es que está el día Le gustan las frutas con sangría En la presidencial será la estadía Lo que pase ahí no se puede contar Natural piel suave al desayunar Hace que sea más bello en cualquier lugar Welcome to my bed, lo vamos a lograr Quiere bailar Quiere bailar Quiere bailar Quiere bailar Como Mary Poppins Quiere bailar Quiere bailar Quiere bailar Quiere bailar Como Mary Poppins De tu país, ¿quién más? Changaro acá, Rey García Changaro acá Von Kiepid Von Kiepid Von Kiepid